Vamos a hablar de Nadia Calviño. Claro que sí, hombre. El gobierno se ha cargado uno de los últimos bastiones de libertad que quedaba en una institución pública. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez. ¿Por qué? Hombre, porque no hacía las estadísticas como a él le gustan. Cada vez que daba datos de inflación, el gobierno decía que no era verdad, que era menos. Cada vez que daba datos del Producto Interior Bruto, el gobierno también le negaba la mayor. La guerra abierta entre el Instituto Nacional de Estadística y el gobierno era un hecho. Lo sabía todo el mundo. Iban a por él. No le podían ver. ¿Por qué? Porque no se doblegaba como Tezanos, como el fiscal general. Este no. Juan Manuel dijo que él estaba ahí desde el 2018 para hacer estadísticas de forma pública y no para mentir a favor de un partido. Bueno, pues ni con el IPC, ni con el PIB, ni con la inflación, se doblegó. La respuesta, su dimisión forzada, y es curioso, pobre hombre, dice, por motivos personales. Hombre, tan personales como que te han hecho la vida imposible. Es una salida más que prostituye una de las pocas instituciones que nos quedan. Pero lo más curioso es cómo miente la vicepresidenta Nadia Calviño cuando le preguntan en televisión española por qué se ha ido. Escuchen, es bastante fuerte. Y fíjense en la primera frase. Dice Calviño que siempre, desde el gobierno, han apoyado las instituciones. Escuchen. Ayer conocíamos la dimisión, algunos dicen cese, del presidente del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Hay algún disgusto entre el gobierno y economía, entre ustedes y el INE? ¿Cómo se explica esta dimisión? En absoluto. Yo hoy en el Congreso, además, lo he dicho con mucha claridad y mucha firmeza. Desde el primer momento, este es un gobierno que ha apoyado las instituciones. Entonces, personalmente, no he hecho nada más que apoyar y defender siempre la actuación del INE. En público, no he dicho nada más que cosas positivas. Hemos estado trabajando estrechamente con el Instituto Nacional de Estadística, precisamente para modernizar sus metodologías. Y gracias a ese trabajo conjunto que ha liderado el señor Rodríguez Poe, el presidente del INE, tenemos una nueva ley de la función estadística que se ha aprobado hace escasos días en el Congreso. Tenemos un nuevo estatuto que vamos a aprobar en las próximas semanas. Es decir, que se cierra un ciclo. Y el señor Rodríguez Poe expresó que, ante este cierre de ciclo, pues era el momento de abordar el cambio. Pero solo por motivos personales. Claro, por supuesto. Solo por motivos personales, no solo por motivos técnicos o de distintos criterios. Hemos trabajado muy bien con este equipo, como vamos a trabajar muy bien con el que venga a continuación, con un respeto escrupuloso de la independencia del Instituto Nacional de Estadística, como no puede ser de otra manera. Pero eso no obsta para mejorar las metodologías trabajando juntos. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Trabajar o también le ha manifestado en los últimos días su discrepancia con los métodos de análisis y de edición del INE? No, no. Yo lo he leído en algún lado. Sí, yo también, pero no es cierto. Ay, qué bien mientes, Nadia Calviño. Bueno, es muy curioso porque el subconsciente provoca efectos, ¿verdad? Dice, yo nunca he manifestado nada en contra de este señor en público. Claro, dice, en público, no en privado, que lo ponía a verde. Y lo más divertido, de verdad, es que siempre hemos apoyado, dice, las instituciones y su independencia. Sí, que se lo digan al Constitucional, al CIS de Tezanos, a Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a Radiotelevisión Española, a Indra, al Tribunal de Cuentas y ahora al Instituto Nacional de Estadística. Institución que no se doblega al sanchismo, institución que se cargan al jefe y colocan a uno de su cuerda. Solo queda una institución en este país un poco libre y es el Banco de España. Y porque tiene un mandato de plazos que no se lo puede encargar, aunque lo están intentando, buscando por todas las vías, una manera de hacerlo. Bueno, nuestro abrazo al que hasta ahora fue presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poh, lo mejor que puede hacer es marcharse y dejar a estos bolivarianos de segunda, estos dictadores con boca pequeña, que sigan mintiendo los pocos meses que le queda a este gobierno tan corrupto en el poder. ¡Gracias!